Yo soy mamá y yo tuve una hija, tengo una hija que ahora es madre y nunca nadie la tocó, nadie la violó, nadie la obligó a nada, pero tampoco andaba sola a las cinco de la mañana en la calle, porque tenía una mamá que siempre estuvo pendiente de ella. No se trata de culpar a los padres de nadie, pero creo yo que las chicas, con todo esto que estamos viviendo, tienen que adquirir una conciencia. Los padres tampoco pueden dejar de dormir ni de vivir por estar atrás de ellas. Las chicas tienen que tener la conciencia de hacerse responsables de sus vidas. No se puede andar en la calle así, no se puede salir todos los días ni a escondidas de los padres, ni haciendo cosas que pongan en peligro su seguridad. Yo tuve una hija, pero no para que me la cuidara el gobierno ni la policía. Yo tuve una hija para cuidarla y yo, que avisen siempre a los padres dónde están. Cada hora, mamá estoy aquí, voy para allá. O sea, eso es muy importante, pienso yo, y eso lo tenemos que sembrar los padres o las madres en nuestros hijos para ser los responsables de su propia seguridad.